Es el último round de palabras. La conferencia final se realiza entre el Canelo y Chávez Jr. Saúl luce bastante tranquilo. El peso no lo presiona. Desde el fin de semana pasado, ya está en lo acordado. Se da el lujo de hidratarse. Inicia la conferencia. Mientras esperan su turno, el Jr. luce impaciente. No para de moverse. Está inquieto. Pareciera que le urge subir ya al cuadrilátero y pelear. Sigo en la misma postura. Vengo a ganar, no solamente a pelear. Yo creo que ya no hay mucho que decir. Todo lo que se tuvo que decir se dijo en el pasado. Estamos listos para una gran pelea y para ganar. Muchas gracias. El gran campeón quiere que ya se aclare quién es en verdad el ídolo del momento. Voy a decir una frase que dijo con todo respeto Canelo. Vamos a dejarnos de mamadas y el sábado vamos a ver de qué cuero salen más correas. Gracias. Canelo, se muestra tranquilo. Ecuánime, confía en su equipo y sus virtudes. De mi parte pondré todo para que esta pelea quede en la historia del boxeo mexicano. Estamos listos y disfruten de una gran pelea. Gracias. Esta pelea tiene un valor extra. Alguno podría perder su lugar como ídolo del momento. No, bueno, yo creo que el éxito viene de la mano de la crítica, ¿no? Eso es, eso ha pasado con todos los campeones que ha habido. Y es normal, es normal, ¿no? Yo creo que para eso se hizo esta pelea, ¿no? Siempre, siempre es para ver quién es mejor y para eso está claro que sí. Canelo ante Chávez Jr. por la casa del boxeo. René Romero, Azteca Deportes. René Romero.